La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de M-Vox, anteriormente conocido como viruela del mono, en la República Democrática del Congo y otros países cercanos, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta es la segunda vez en dos años que esta enfermedad infecciosa se considera una amenaza sanitaria global tras haberse controlado previamente en mayo del año pasado. En el brote anterior, los casos de M-Vox se propagaron a Europa y Norteamérica, pero finalmente la situación se estabilizó. Actualmente, el virus ha resurgido en 13 países africanos, lo que ha llevado a la OMS a emitir esta nueva alerta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Hebreyesus, explicó que una emergencia de salud pública de relevancia internacional es el máximo nivel de alarma que existe dentro de la ley internacional de salud. Adhanom destacó que la OMS está trabajando activamente en el terreno con los países afectados y hay callos en riesgo a través de sus oficinas regionales. ¿Qué es el M-Vox? Se trata de un virus relacionado con la viruela, aunque es menos letal. La enfermedad se transmite principalmente a través del contacto directo con las heridas de personas infectadas y su resurgimiento ha generado preocupación debido a la rápida propagación y el potencial impacto en la salud pública internacional. La OMS está coordinando esfuerzos globales para contener el brote y prevenir su expansión a otras regiones del mundo, subrayando la necesidad de medidas de prevención y respuesta inmediata en los países afectados. ¿Qué es el M-Vox?